qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y hoy muy contento porque si hay un torneo que está de actualidad si hay un torneo que hay que comentar por delante de karlsen de kramnik de aronian de todos los grandes maestros que actualmente están en la cúspide del ajedrez es el torneo de legends de zudwan el torneo que disputamos ayer en liches entre todos nuestros suscriptores y que ya ha tenido los los ocho ganadores que he publicado en la comunidad del canal ahí lo podéis ver enseguida nos pondremos en contacto con vosotros para proporcionaros los premios que os habíamos prometido siguiendo con nuestra diligencia habitual bueno he estado mirando las partidas he disfrutado mucho la verdad no me ha costado demasiado encontrar partidas bonitas y también tengo que decir que he encontrado auténticos especialistas en levantar partidas palmadísimas hay de verdad auténticos genios de ganar partidas y levantar partidas con una diferencia según las máquinas de menos 3 menos 4 menos 5 impresionante y además reiteradamente muy muy curioso esto no esto es el ajedrez amateur esta es la salsa del ajedrez y es lo que vamos a ver hoy elegido varias partidas algunas con golpes muy interesantes a nivel táctico y otras que me ha sorprendido también la buena interpretación posicional de de los jugadores y vamos a ver partidas de uno y otro tipo vamos a centrarnos en los golpes concretos en algún momento comentaré la partida completa para que bueno pues para que aprendamos y para que disfrutemos también bueno esta primera partida se jugó entre facunden el ganador del torneo me ha gustado mucho este nick facunden contra h 15 de otro jugador que ha puntuado muy bien también en el torneo no sé si incluso ha quedado entre los tres primeros y no recuerdo mal o pero pero en cabeza muy bien y me ha encantado esta partida una de las más bonitas ha sido una defensa siciliana facunden con blancas a check-in de con negras una defensa siciliana digamos más o menos convencional bueno en esta jugada f3 no es lo más habitual aquí pero bueno se puede transponer a líneas con más conocidas e6 caballo c3 dama c7 alfil e3 todo bastante natural aunque el blanco va quedando más cómodo caballo c6 alfil e2 alfil e7 dama d2 alfil d7 en roque corto torre c8 enseguida vamos a llegar al momento que os quiero comentar torre df hace uno esta jugada es sospechos y ya no es que sea ningún error pero parece más natural simplemente llevar la torre de hace uno y luego que la torre df venga a d1 para venir a presionar el punto más vulnerable de la posición del negro que además ha quedado muy bien definido por el juego del blanco con esta estructura maroc si no esté llamado también anillos maroc si que lo que hace es impedir que el negro se libere de esta de este peón atrasado bueno como digo torre fc1 me parece menos natural no es ningún error es también un poquito cuestión de gustos siguió en roque corto y ahora llega la jugada mágica por parte de facunden me ha gustado mucho la jugada caballo de 5 aquí una jugada que también es temática en este tipo de posiciones y que hay que jugarla con cuidado caballo de 5 está atacando la dama en primer lugar y luego toca también secundariamente el caballo y el alfil que bueno no es lo más importante de esta posición en que se basa esta jugada bueno se basa en que si nuestro rival nos captura el caballo nosotros capturaremos con el peón de c y ahora el caballo quedará clavado por la acción de la torre en la partida a check in de tuvo miedo también es normal tener miedo en una partida blitz y ver simplemente que si comes te comen y que ya el blanco se hace con la iniciativa y es normal yo creo con jugar como jugó a check in de no jugar dama de 8 y después facunden simplificó muy bien hizo caballo por c6 alfil por c6 muy importante también este cambio muy bien interpretada la posición ahora como tenemos el caballo tocado podríamos retirarlo cambiarlo por el alfil o por el caballo pero tenemos que cambiarlo por el alfil muy bien como jugó a facunden porque porque de esta manera el peón de d6 queda más débil todavía y es la pieza o es el peón contra el que vamos a dirigir todo nuestro juego debido a la estructura que ha quedado fijada muy interesante de verdad esta partida ahora ya el blanco aflojó un poquito hizo la jugada dama 5 que no es lo más preciso en este momento porque la dama está ya bien la dama está muy bien en d2 está presionando sobre el punto de 6 y lo mejor en este momento hubiera sido o bien jugar a 4 para evitar cualquier tipo de liberación y contrajuego o también jugar b4 a 4 a 4 e iniciar una expansión en el flanco de dama pero como digo muy bien jugado sin embargo vamos a volver hacia atrás y tras caballo de 5 amigos es curioso pero la mejor jugada hubiera sido e por de 5 tras e por de 5 seguiría la jugada que hemos estado mencionando pero es posible caballo por de 4 esto muy difícil de ver en una partida rápida por lo tanto nada contra el juego de h king de aunque acabase perdiendo la partida porque ahora si torre por c7 sigue caballo por e2 dama por e2 torre por c7 y en realidad es una posición en la que el blanco tiene más que compensación incluso yo diría que está mejor tiene torre alfil y caballo a cambio de la dama es una compensación más que suficiente a pesar de la diferencia de peones y ésta hubiera sido la mejor variante en la que debería haber entrado h king de pero como digo muy valiente muy bonito muy bien visto este caballo de 5 y enhorabuena para para facunden vamos a ver otra partida otro trocito de otra partida en este caso jugaba oriol 6 guión bajo 10 contra daniel ktm una defensa siciliana la variante del dragón en la que llegaron a esta posición oriol también ha puntuado creo que ha quedado segundo tercero llegaron a esta posición bueno tras unos cambios vamos a volver un segundo hacia atrás en este momento el blanco atacó el caballo el negro capturó el alfil le dobló los peones que parece que que esta captura es buena a mí no me gusta me parece que posicionalmente no es lo mejor en este momento tendríamos que haber jugado simplemente yo creo que para para centralizar para comunicar las torres o bien haber jugado caballo b7 para atraer el caballo a una casilla muy útil para impedir el avance del peón que es un es un punto muy vulnerable de las estrategias que puede iniciar el blanco contra el negro pero como digo en la partida se jugó caballo por b3 a por b3 dama de 6 vamos a quitar esto y en este momento el blanco juega muy bien interpreta muy bien la posición y esta maniobra me ha gustado mucho desde el punto de vista posicional juega b4 muy buena jugada fijando la debilidad de a6 y dando una utilidad al peón que estaba en a2 y no estaba haciendo nada ahora con el peón en b4 el alfil se va a hacer súper fuerte en la casilla hace 5 el peón va a ser una preocupación constante para el negro y además el alfil cuando llegue a c5 va a apoyar muy bien el avance del peón que es la estrategia central del juego del blanco la partida siguió torre de 8 torre de 1 torre c4 y aquí el blanco ya se hizo muy fuerte alfil c5 y finalmente pues acabó ganando la partida bien bien jugado me ha gustado ese detallito posicional que ha estado muy bien no vamos a ver otra partida en este caso jugaba carapulcra contra un jugador peruano si no recuerdo mal contra h 15 y vamos a ver por qué me ha gustado esta partida debe tener aquí algún detallito así ya sé cuál ha sido vamos a girar el tablero bueno así ha sido así la partida plus plus caballo dama c4 tienen algunos cambios el caballo salta a d3 le comen el alfil le comen el alfil dama e2 y esta es una posición en la que hay que tener muchísimo cuidado con blancas porque se puede mascar la tragedia como sucedió en la partida h 15 de muy fuerte de nuevo torre f2 dama h5 y ahora ahora ya hubiera sido posible que aquí no lo vio h 15 hubiera sido posible muy bonito torre por g2 y si rey por g2 caballo f4 el rey irá a algún lugar y nos comeremos la dama no lo vio pero luego sí que había una combinación muy bien ejecutada el blanco jugó aquí el negro jugó torre f8 alfil f5 carapulcra está amenazando mate pero se come el mate de la cost muy bien muy bien visto por h 15 de cómo es el mate de la cost pues con dama c5 el rey tiene dos opciones si viene a f1 mate y si viene h1 pues caballo f2 como sucedió en la partida rey g1 jaque con el caballo y con la dama y este este mate es muy bonito dama g1 y se acaba la partida porque si ahora el blanco captura que es la única opción caballo f2 y mate muy bonito es muy bonito este mate por parte de h 15 antes se llevó una derrota y ahora ha ganado por por lo alto bueno nos encontramos ahora en una partida entre despistad contra manolo barro albe se llegó a esta posición en este momento juega el negro es una posición como vemos muy bloqueada tenemos distintas opciones de desarrollo podríamos pensar en jugar caballo f6 imaginad o podemos pensar en desarrollar el caballo podemos pensar en desarrollar no sé cualquier pieza bueno no es que no lo quería decir pero al final lo voy a tener que decir y el negro lo interpreta fenomenal entiende muy bien la estructura y en este momento esto viene de esta posición de una de una benoni y en este momento que ha jugado el alfil a e7 el blanco ha jugado h3 para desarrollar el caballo e impedir la clavada el negro juega muy bien muy fino alfil g5 muy buena jugada y tras caballo f3 cambia su mal alfil por el buen alfil del blanco como se nota como se nota que estáis viendo los vídeos y estáis aprendiendo mucho de broma es broma esto ya sé que es talento innato y me ha gustado mucho como interpretó esta maniobra manolo barro albe a partir de aquí pues bueno la partida siguió torre por c1 y luego ya así que el desarrollo por f6 que no me gustó la verdad este desarrollo porque hubiera sido bastante mejor hacerlo por el 7 ahora que has cambiado los alfiles de casillas negras pues podrás venir a g6 para ubicarte en f4 no por eso hay veces que en las rápidas tenemos luces y sombras y y bueno pero aquí lo que nos interesa es que todo brille que saquemos lo mejor de vuestras partidas vamos a otro otro tema esta es una partida entre una y 777 contra manejo mateo jaque o mateo jaque bueno llegaron a esta posición vamos a darle la vuelta al tablero el negro hace la jugada caballo de 7 y ahora tenemos varias opciones una opción sería jugar torre de 6 jaque el rey vendrá a e7 y nos estamos comiendo un peón gratis tenemos bueno un peón citó de más un final muy sano un mejor rey no tenemos prácticamente debilidades con blancas y hubiera sido una forma razonable de jugar una buena forma pero ya sabemos que los suscriptores del canal no se conforman con este tipo de maniobras y aquí cayó torre por d7 muy buena jugada porque digo que es muy buena jugada porque tras rey por d7 caballo b6 jaque y la torre va a caer pero no es tan importante el tema de que la torre caiga porque el rey se va a aproximar y va a recuperar el material como que ahora la diferencia fijaos en que el rey está totalmente escorado y la partida va a acabar va a acabar expeditivamente si el blanco juega bien lo que pasa es que aquí en este momento estoy viendo que una y jugó rey de 3 que no es la mejor jugada que hubiera sido mejor simplemente jugar rey 4 y si el negro viene a defender pues nada en la técnica sería muy sencilla jugar g4 y provocar una debilidad en g5 el rey vendría y la partida acabaría de una manera muy rápida porque estos dos peones contra nuestros tres peones ligados no tienen nada que hacer pero como digo en la partida se jugó rey de 3 que es menos fina y el blanco acabó ganando pese a este error de última hora que permitía la jugada f5 una jugada muy buena que tampoco se realizó ahora no hubiera sido posible rey e4 y creo que no tengo ninguna partida más no no tengo ninguna más porque esta ya sería la que es la de facunden bueno amigos ya me contaréis si os ha gustado esta iniciativa el hecho de montar torneos de luego comentarlos aquí en el canal ya veremos si la gente lo ve y si tiene buena aceptación pues por supuesto lo seguiremos haciendo y seguiremos construyendo la comunidad y agradeciendo es también vuestro seguimiento y vuestra participación espero que os haya gustado este vídeo lo hecho con muchísimo cariño de verdad porque como siempre os digo aunque no os conozco pero muchos de vosotros escribí reiteradamente en los comentarios desde hace años y de alguna manera sois como una pequeña familia y unos buenos amigos a los que espero algún día tener la oportunidad de conocer personalmente bueno os envío un cordial saludo y hasta muy pronto chao y sí y y y y y y y y Gracias por ver el video.